Bueno, estamos en el décimo capítulo de esta serie Hardcore en Minecraft 1.6.2 Y bueno, escucho ruidos de Ghast, estoy en el medio de un castillo Había cortado acá el capítulo para más emoción O sea que este capítulo espero que sea épico O no, espero que salga todo bien, eso es lo que espero Así que, bueno, tengo varias cosas para decirles Pero, primero que todo voy a subir acá, que acá estoy en medio de peligro Voy a subir a ahí Me parece más seguro que ahí Así que ya estamos acá Y voy a agarrar un poco de cuarzo y les tengo que decir varias cosas Una es que seguro que ya conocen a SuriOMG de otros videos Y si no lo conocen, bueno, les voy a dejar el link en la descripción Es un amigo que está mucho en mis videos Así que si están suscritos a mi canal seguro que lo conocen Pero bueno, yo le di la idea de hacer un... O sea, de que él haga un Hardcore Y yo otro separado, o sea, este Y ahora, él está haciendo... Empezó un Hardcore Y cuál es la idea de eso ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque estoy haciendo como una competencia En quién dura más Y bueno Nada más eso O sea, quién dura más O quién le va mejor Tal vez uno dura menos Pero no sé No sé Es quién... ¿Quién le va mejor? Así que Si es que están viendo los dos Hardcore Nos gustaría que Que ustedes nos dijesen en los comentarios Por ejemplo Quién va mejor O para ustedes Quién les parece que está ganando Y así va a estar la competencia Acá estoy viendo un Spawner De Gast No digo de... De Gast no sé si existe Creo que no Pero de eso Y eso... Bueno Acá estoy Estoy en la parte del Hardcore Que es O O que me vaya muy bien O que me vaya muy mal Ah, va Ya está ahí Ya, ahí está ahí Dos, 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 dos Uno de esos dos me tiene que dar Está acá Está acá Y está acá Vara, vara, vara Mierda Me dio Mierda, mierda, mierda No, no quiero morir Vení, vení, vení Vení, vení Me sacaste vía Puta Puta Opa 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 Hay muchos acá Hay demasiados Voy a dejar ese huequito De verdad Me cago en todo ¿Qué prendes mi muralla? Ven te dejo Uh, tengo una idea Voy para allá A la mierda Entonces Si estoy más lejos De 16 bloques Me parece que desaparecen todos Y ahora vuelvo A mi vara De Blaze No Epa 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 Esa 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 No ¿Cómo me dio Esa Me cago en Puta Madre Me cago 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 Mitad de vida Me saco Con tres De esas cositas Uh, ah Mínima Mínima Así Súper rápido Ota 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 Ya sé Voy a hacer Una técnica especial Técnica especial Zap Opa Cuarzo Voy a ir Así Voy a poner Una antorcha Al spawn Y ya no sale Más Entonces ahí Solo me queda Matar Opa No Si vas a estar acá Y me cagas Toda La puta vida Ah Ahí lo tengo Ahí lo tengo Ahí lo tengo Técnica especial Zap No Ni mierda Vale De blaze Me salió ahí Basura Solo quiero eso Solo quiero eso Tengo la barra de blaze Bien Está ahí Voy a hacer Mi estrategia Zap La gran Estrategia Zap No es una cualquiera Voy a meter Por acá Así sin que me vea Y acá A la altura De 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 esto Me meto Sigilosamente Por acá Opa Mete Veni Veni No 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 tengo comida Ah si Tengo Lo dije Comiendo Le erro Le erra Tengo Cuatro barras de blaze Cuatro Espera si pongo Una barra Si 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 Es para acá Es para acá Es para acá Opa Es que tengo que tapar ese spawn Tengo que taparlo O sea De cualquier manera Lo tengo que tapar No puedo quedarlo así Con los brazos cruzados Opa Joputa Joputa Me parece que vuelvo Cuando tenga Resistencia al fuego Ahora voy a bajar un poco El volumen Me estaba faceando Demasiado Dos está Nada Tengo Bastante volumen Ahí Bien Que me dio Experiencia Nada más Experiencia Nada más Rata Guapa Me quemo Todo Para que tengo un hacha Un hacha en el nether Árboles de Opa Que tengo una idea Otra Ahí Como Mira Les voy sacando el territorio Ahí Llego Llego No llego Opa Listo Listo Ya les Qué épico esto Qué épico Tengo Cinco barras de blaze Apa Apa ¿Cómo me dio eso? ¿Cómo me dio? O sea Ni me estaba viendo Hijo Listo Ya tengo territorio acá Ya Les gané territorio Entonces voy a ir poniendo Antorchitas acá Esto apago Y ahora Un ghast De mierda Que me tiene que quedar Todo Tenía que hacer un ghast ¿Cuántas flechas me quedan? No Gasté una Una sin ¿Cuántos minutos van? ¿Cuántos minutos van? ¿Nueve minutos? Bueno Con Seis barras Voy a ganar más territorio todavía No No A vos no te dejo pasar Guacho A vos no te dejo pasar Ahí está Me puedo avanzar un poquito Acercándome Acercándome Al Al Super Mega Spawn Que lo tenía acá 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 lo tenía A los 3 centímetros ¿Cómo entró? Es uno Que es mi oportunidad Mierda Vaya ¿Esto qué es? El portal Al Al La nada Opa Chan Allá No me digas que allá está Decime acá Allá está el portal Decime que allá está el portal Decime que Sí Tierra Estoy seguro que es ahí Porque yo había visto Esto Esta parte Entonces estoy salvado Ahí es el portal O sea Si me vengo por acá Me salvo No sé si Salirme con esto ¡Oh! Ese cosito Te puede dar un Un mega coso A ver Rata A ver Tal vez por acá Entró ¿Cómo? 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 Acá Acá Olé Acá Sipi 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 Ahí está Hoy es mi día Hoy es mi día Cuando es mi día Es mi día No hay otra palabra Que decir Ahí está Ahí está Ahí está Igual hay ruido De Casi saco las antorchas Creo que saqué una Entonces Si mato esos Gast Digo Esos Siempre me equivoco El nombre Si mato esos Ya está Ya está Hijo de puta Me quemó Me quemó Me quemó Solo tenía que matar esos Le di uno Le di uno Le di Le di a uno Le di a otro Que no me quedan flechas No me van a quedar flechas Hijo de Cabronazo Acá venite Acá Venite acá Es mío ser quemado vos ahora Puta Acá De acá no pasan más Acá vengan Vení si te animás Vení si te animás mierda Vení Luchando épicamente con Con estos Estos que no me acuerdo el nombre Opa Ocho varas de Blaze No Pero ahora Esto está lleno Está lleno ¿Por qué está lleno? Si le tapé Tapé el coso Acá No me voy Hasta Carlos Carlos a tiros A tiros No a No a nada más A tiros Espera Voy a poner Una antorcha acá Una antorcha acá ¿Cuántos flechas me quedan? Once Vení Mierda No te digas Acabo de eso Ni Sin piloto Eh ¿Qué? ¿Qué? Ahí le saqué el boom Me Me recabo en todo En todo Pero todo Así tipo En todo 14 minutos Y no los terminé Matar todavía Pero ¿Qué coño? Pero ¿Siguen saliendo Hijos de puta? Hijos de puta ¿Por qué Siguen saliendo? Son así estos Blaze de mierda Me dieron Chao Chao Adiós Chao Chao Adiós Mañana Volveré Y los Mataré A todos Los voy a matar A todos Hijos de puta Entonces Si allá estaba Si allá estaba Eso Oh Hola Si allá estaba O sea Si allá estaba Era por acá Me imagino Por acá Llego Al menos Uh Pensé que me caía la lava Esos saltos épicos No los tengo que hacer acá No los tengo que hacer acá Reservados para Para el mundo normal Decime Que es acá Decime Si Ahí está el puente Entonces Si ahí está el puente Es acá Me jodas No me jodas Es acá Estoy segurísimo No puede no ser acá Basura de mierda Estoy súper caliente No puede sacar eso En No Por acá no es No es Tenía razón No No tenía razón Estoy en un Epic Hardcore Epic A ver Si ahí está el coso Es para acá Es para acá Estoy seguro Pero tal vez tengo que subir Esa es la diferencia La calidad de la carne Cambia todo Opa Ruido de slime De De acá Eso es bueno Esto es mínimo No es normal Es normal Con razón Tenía un lag De De la remil Che 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 ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba eso? No O sea El coso este No Nunca picar para abajo A ver Esto saco Nada 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 Listo Puedo bajar Nada Acá Yo me voy De acá Me voy Quiero mi Mi lugar De pociones Pero Que mierda Que no termina Más esto No tiene un final Esto Una pregunta Nada más Dale 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 Si Si está eso Entonces está Acá Tengo que ir Bordeando el lugar Que no Me llega a tirar Un slime De acá Son lo Más Choto que existe A ver Por acá Me vengo por acá Oh Me cayó Grava Acá Acá estaba Acá estaba Acá estaba Hacemos slime Es enorme Tiene un problema Crecidito Me mata Me mata Un slime Un slime Ah es que estoy en super lag Así como no Si me mata cualquiera Hijo de puta Me saltaba encima A ver A ver Me vengo Para acá Para acá Para acá Y ahora que me siga todo lo que quiera Porque ya estoy en lugar de defensiva mal Es lo que quería esto Estos Estos son bastante difíciles Uh Andá cagada Nada No me dio Ahí está Ahí me dio una Una de esas bolitas Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Una sola me dieron Una Un gigante me dio solo una Esto creo que no te sacan vida Una sola Bueno al menos es una A veces ni te dan Así que Todo bien Slime de acá Magma Son mi chanchito Son mi chanchito Son mi chanchito Épico Épic Son épico Son mi chanchito Oh my god Oh my god Quiero que Quiero que pase por tala Y que venga el mundo normal conmigo Que acá no aguanto estos mierdas Estas mierdas de De bichitos Acá Acá Todo es más fácil acá Ahora voy a dormir Me echo un Un coso así Ahí Y bueno Que vamos a hacer Un Quiero un tocadisco Un tocadisco A ver Con esto voy a hacer Tipo así Y antes que nada Tres de estos Espera porque saqué de ahí Y no de acá Ahí Tres de estos Uno De estos Una destiladora Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Y ahora La gran parte O sea Para que hago esto Para tener más de estos Que me olvide de sacar Simplemente por eso Ahora voy a recargar Ahora voy a recargar mi balde Obviamente Mi balde que siempre lo tengo que tener Llenito Voy a hacer Voy a hacer Como No se sabían Pero así se hacen Más de estos Se hace De re poco Pero Se hacen Y es lo que quiero Muchos de estos Porque acá Voy a tener La puerta De las pociones Que va a estar muy fácil Esta parte Espero Al menos eso quiero Entonces va a ser así Todo esto lo saco Todo el borde De la puerta Para acá Y esta parte va a ser Super mega guachicul Así 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 O sea Como todo un Todo un mega Super guachicul Genial Y acá Voy a hacer más de estos Con 10 Me hago 4 2 Rata Uh Acá no me alcanza Para nada Está un rata Este Y bueno Que voy a hacer Con el cuarzo Lo mismo Voy a hacer así Bloque de cuarzo 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 Y bloque de cuarzo ¿Para qué? Para hacer la puerta De los encantamientos Con cuarzo O sea No solo la puerta Toda la parte De encantamientos Lo voy a cambiar Por cuarzo Este lindo Material blanco Es lindísimo A ver Así No sé si me va a alcanzar Para todo ya Pero Lo máximo que pueda Lo voy a usar Para esto También tengo que llenar Todas las bibliotecas Esas Que queda mal Pocas O sea Queda mal Sin que esté lleno Hay Tipo acá Que falten Y todo eso Lo voy a hacer Entre este Y el próximo capítulo Espero Y también Voy a tener que Saber Cómo se armaron O sea Sé Más o menos Algunas pociones Pero Tipo La división Nocturna Invisibilidad Porque Hay Es así Hay pociones Positivas Y negativas O sea Eso no quiere decir Que sean buenas Y malas Positivas Es como No sé Cómo se Escribe No sé Explicarles Eso Pero Es raro Ni yo lo entiendo Creo Así que No sé No sé bien Se acaba Va a ir esto Va a ir así Oh Me voy a hacer otra Ya que tengo 7 de estas ¿Por qué no otra? O sea ¿Quién Me está prohibiendo Hacer otra? Nadie Voy a hacer otra Y 7 más No, no Ahí está Pero no es Para que quede bien Es porque Hacer pociones Te tarda No te tarda tanto Pero te tarda algo Y no quiero Hacerlos esperar Así Y así Bueno Con esto Hago más de esos Y enseguida Voy a tener que ir cortando El video Porque creo que En 20 y algo 25 minutos Entonces ¿Qué necesito Para hacer pociones? Lo principal Y que no tengo Es mucho Acá tengo más cuarzo Bien 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 Lo principal Lo principal que no tengo Es vidrio Mucho vidrio Para las Cada botellita Esas Mucho vidrio Mucho Este Este ya No sirve Acá Era solo para Decoración Ahí Ahora si sirve Aunque tampoco sirve Sirve y no sirve A la vez No están entendiendo Nada Bueno Dejo esto así Acá Y voy a tener que ir Rellenando toda esta parte No No, no, no Nunca, nunca, nunca Esto tiene que estar llenito Ahí va 7 7 16 Me hago Unos 4 de estos más Y creo que acá puedo tapar Esta parte de atrás Ahí va Bien Eh Que voy a hacer Mientras Faltan Unos minutos Voy a poner esto Esa pregunta era para mi mismo Porque la verdad Que no sabía que hacer Ahí va Ah, ya sé que hacer Voy a sacar Todas estas boludeces Porque la arena La vamos a agarrar Me parece que en el próximo capítulo O sea Toda la arena esa Que quiero agarrar Opa 33 Y más Y más de 33 Ahí está Me parece que ya está esto Ahora Esta plantación Malísima 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 Con toda La tengo que mejorar A mi me encantan Hacer plantaciones Buenísimas Y no sé Pero en este hardcore Como que No estoy teniendo ganas Pero no La voy a hacer La voy a hacer Igual sirve Miran Miran 7 7 7 Y ahora Lo que todos estamos esperando Reproducir a las vacas Parte más interesante Toda la historia esta Una historia de amor Entre vacas Ay si Ay si Pero voy a volver a llorar Esa es la mina La mina Buenísima Y 13 Diamantes Una esmeralda Me encantaba volver A ver esto Esto si Voy a poner más esto Debo tener más Acá 9 más Wow Tantas Me hago Una más Así Ya tengo 7 O sea 7 Y ahora voy a hacer así Acá Así 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 Y me faltan Unas poquitas Termino Hacer así Esta vueltita Y ahí corto el video Y mientras que puedo hacer A ver Nos vamos a ir a encantar Este arcocho mierda No Ni en pedo Ni en pedo Que puedo hacer Que puedo hacer Arena Debo tener algo de arena Esto Sabes que voy a hacer Otro horno Porque Estamos Pobres de hornos Ahí Este horno Va a estar Para esto Carbon zinc Dos más Ahora Me olvidé Como se hacían Las botellas Creo que eran Tres Tres vidrios Así nomás No aseguro Nada 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 De nada Uhhh No puedo hacer Pociones Me falta La plantación Del nether No vi Uhhh Uhhh Cierto Eh Un dos Tres Ahora Relleno esto Agarro agua Tres botellitas De estas Y Ya Debe haber Terminado Esto Pongo esto Así Posición De Uno Dos Tres Falta Una Faltan Cuatro O sea Cuatro O sea Ya debe estar Ahí está Y bueno Espero que les haya gustado El video No olviden De suscribirse Si te gustó Y darle like Y Bueno Eso fue este video Nos fuimos al nether Hicimos toda esta partecita Mejoramos una parte de ahí El cuarzo Agarramos cuarzo Agarramos Blaze Y bueno Y Blaze Y Blaze Y Blaze Y Chau Y Y Y Y Y